Plato principal. Nos vamos al Uruguay. Idea Vilariño. ¿Lo veis al derecho vosotros? Yo creo que sí, ¿no? Vale. ¿Qué fue la vida? ¿Qué fue la vida? ¿Qué? ¿Qué podrida manzana? ¿Qué sobra? ¿Qué desecho? Si era una rosa, si era una nube dorada y debió florecer liviana por el aire. Si era una rosa, si era una llama feliz, si era cualquier cosa que no pese, no duela, que se complazca en ser. Cualquier cosa, cualquiera. Que sea fácil. Fácil. No pudo consistir en corredores, en madrugadas sórdidas, en asco, en tareas sin luz, en rutinas, en plazos. No pudo ser. No pudo. No eso, lo que fue, lo que es. El aire sucio de la calle, el invierno, las faltas varias, las miserias, el cansancio en un mundo desierto. Esta poeta es de Uruguay. Yo he tenido la suerte de estar en Uruguay y de conocer a uruguayas y a uruguayos. Este libro me lo regaló una uruguaya, así que se lo dedico. Este poema se llama La piel. Tu contacto, tu piel, suave, fuerte, tendida, dando dicha, apegada al amor a lo tibio, pálida por la frente, sobre los huesos fina, triste en las sienes, fuerte en las piernas, blanda en las mejillas y vibrante, caliente, llena de fuegos, viva, con una vida ávida de traspasarse, tierna, rendidamente íntima. Así era tu piel, lo que tomé, que diste. Ya no, ya no. No, sé que estáis diciendo por ahí que no vamos a leerlos con acento, ¿vale? Este ya empezamos a entrar un poquito más en tema hardcore. Y de Avilariño estamos leyendo para los que os incorporáis. Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. Por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre. Y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. A mí, yo no sé a vosotras y a vosotros, pero a mí leer poesía. Me doy cuenta que me gusta este tipo de poesía, ¿no? Y cuando algo es muy trágico y muy dramático, como que me siento un poco acompañada, me calma y lo disfruto. Estoy loca. Qué lástima. Se llama así. Qué lástima que sea solo esto. Que quede así, no sirva más, esté acabado, venga a parar en esto. Qué lástima que no pudiéramos, sirviéramos, que no sepamos ya, que ya no demos más, que estemos ya tan secos. Qué lástima. Qué lástima estar muertos. Faltar a tan hondo deber, a tan preciada cita, a un amor tan seguro. Qué lástima. Este me gusta mucho. Estos son cuando recuerdas esas noches maravillosas que compartiste con alguien. Se llama O Fueron Nueve. Tal vez tuvimos solo siete noches. No sé. No las conté. Como hubiera podido. Tal vez no más que seis. O fueron nueve. No sé. Pero valieron como el más largo amor. Tal vez de cuatro o cinco noches como esas, pero precisamente como esas, tal vez pueda vivirse como de un largo amor toda una vida. No sé. Quiero. Ah, ya sé cuál es. Estés apasionado. Quiero hacer que te olvides de tu nombre. En mi cuarto, en mis brazos. Quiero amarte. Quiero romper al fin, vencer tu piel y meterme en tu sangre para siempre. Quiero que hagamos uno, ser tú mismo. Enseñarte una última caricia. Envolverte, cegarte, obedecerte. Quiero hacerte gemir. Quiero quebrarte, deshacerte de ti y anonadarte. Que no sepas, no seas, que te entregues, que te olvides, que acabes, que te mueras. Gracias. El amor. Un pájaro me canta y yo le canto. Me gorjea el oído y le gorjeo. Me hiere y yo le sangro. Me destroza, lo quiebro. Me deshace, lo rompo. Me ayuda, lo levanto. Lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor y desatado gime su voz y gimo. Río y ríe. Y me mira y lo miro. Me dice y yo le digo y me ama y lo amo. No se trata de amor. Damos la vida. Y me pide y le pido y me vence y lo venzo y me acaba y lo acabo. Este se titula ¿Y qué? ¿Y qué? Tomo tu amor. ¿Y qué? Te doy mi amor. ¿Y qué? Tendremos tardes, noches, embriagueces, veranos, todo el placer, toda la dicha, toda la ternura. ¿Y qué? Siempre estará faltando la honda mentira. El siempre. Es bonito este, ¿eh? La tercera. Querido, no te olvides de que te espero siempre. Cada noche te espero. Estoy aquí. No duermo. No hago nada sino eso. Te espero. Te espero. Dale a una. Cierro entonces la puerta, el amor, la esperanza. Y en la sombra, en la noche, con los ojos desiertos miro sin ver, sin quejas, sin pena, la pared. Duramente la miro hasta que me viene el sueño. Y en la noche, con los ojos desiertos, sin quejas, 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 sin Gracias.